Con todo cariño, ahora le toca el turno a la gente de San Jerónimo. El tema que se llama ese turno para dedicarse a todos mis auténticos con cariño. El tema de llamado y titulado, en ese lugar. El Diablo de la Cumbia. Se llama la Cumbia, la Cumbia del Amor. ¡Gózalo! ¿El saco río? Ahora en los amores sabrosos. ¿Quién raso en la cuchara acá? Se llama la Cumbia del Amor. ¡Allá! ¡Chula la corneta! Agárrese. Echando, me prestas. ¡Vámonos! ¡Cuándo llora el acordeón! ¡Cumbia del Amor! Es la Cumbia Sonidera es la Cumbia del Amor. ¡Ajá! ¡México no hay... ¡No, no, los payasos locos! ¡Un saludo! ¡Ya presentes con la voz del Diablo! ¡Payasos Locos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La voz del Diablo! ¡Y él! ¡La voz del Diablo! ¡Panquise no lo crea! ¡Oye aquí! ¡San Jerónimo! ¡El Caballero de la Noche! ¡Pablito Perea! ¡Sonido Arco Iris! ¡Sonido Santillana! ¡Y en el Cabacho! ¡Mi compadre! ¡Y en la raza mexicana! ¡Para el Webmaster! ¡Pincio Aldivia! ¡Sonideros2000.com! ¡Un saludo! ¡Ahí no más! ¡Vaya tonto! ¡Mi compadre! ¡El de Nesa! ¡Así la goza! ¡Fuan Rico! ¡El Diablo de la Cumbia! ¡Chevito! ¡La Cumbia del Amor! ¡Dinastía Perea! ¡Erasmo Perea! ¡El Caballero de la Noche! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En la pista todos bailan con el bajo y acordeón! ¡Cuando toque el solidero esta cumbia de la... ¡Viene el sol! ¡Ese acordeón! ¡Eduardo Lebus! ¡Baila esa cumbia! ¡Tranquilo! ¡Ballanzos locos! ¡Y sonido! ¡Viene el solidero! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Barrío Bajo! ¡Primos Trece! ¡Cumbia del Solidero! ¡Irliana! ¡Vanelín! ¡Limón! ¡Rana! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Sabor! ¡Venga los amores en las luces, ingeniero! ¡Que vayan las luces! ¡Que vayan las luces! ¡Van un poquito de humo no wey! ¡Vámonos! ¡Cumbia del Solidero! ¡Cumbia del mundo entero! ¡Sabor! ¡Cumbia del Solidero! ¡Vamos dice que dice! ¡Allá! 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 Goza la raza mexicana La banda de Puebla Allí en el Gabo Vanáfico Vaya tonto Y Cerebro Vámonos Para Don Orgasmo Perea Y la dinasía Perea Así De parte de la Loba Ay cabrón Ay madre La bailan en Costa Rica En Colombia y Ecuador La gozan en Argentina Guatemala y El Salvador Sabor En la pista todos bailan Con el bajo y acordeón ¿Cómo dices? Como toca el solidero Es la cumbia del amor Así se llama La cumbia del amor Eduardo Lebus ¿Cómo dices? Tranquilo Cumbia del mundo entero Sí Obama Cumbia del sonidero La cumbia del mundo entero Allá ¡oublia del sonidero! Cumbia del mundo entero Cumbia del sonidero Cumbia del mundo entero Bienvenidos, baile de feria anual, Zanguero Nimo 2009, estamos iniciando hoy, tomo confirmado, arco iris y sonido, fanático. Goza, 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 racita. ¿Se va? El sonido que nació grande, fanático. Bienvenidos, señoras y señores, estamos iniciando hoy. Dice un saludo, dice, señor Sansa, ponme lo nuevo del Grupo Jujuy. ¿Algo de colmillo? Claro que sí, señor, con todo gusto. Al cliente lo que pida, menos a mi hermano porque ya está casada. Ok, ok, ok. Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando apenas este programa musical con la presencia de Pablo Perea, arco iris. Y bueno, pues soy Gómez y Caballero, la verdad nos da bastante gusto recibirlos a ustedes, a toda la gente que se encuentra en la parte de afuera. Todavía cansan boletos, mis niños, porque apenas estamos iniciando, apenas está empezando este cartel de superlujo. Hoy queremos saludar a toda la gente de la cantina, un saludo muy especial para la gente de la cantina. Y especialmente para la banda organizadora, para toda la gente organizadora que nos hizo el honor de invitarnos a este gran baile de feria anual. ¡Vámonos a la música! Llega el momento de ver una melodía que vamos a dedicársela con todo cariño para la gente que cruza. ¡Van ahí, madre! Para el señor, claro que sí, el señor Rodolfo Isitípica. El tema que se llama Isitula, que quiere escuchar algo de la música de grupo.